¡Hola! Mi mamá quiere que nos vayamos de viaje por toda Latinoamérica Así que podríamos visitar tu país Comenta desde dónde nos ves Y con qué leyenda podríamos encontrarnos ahí En nuestra próxima temporada ¡Ay, no! ¡Ya vienen! Suscríbete a nuestro canal Y descarga la aplicación de Cuenta la Leyenda Para ver a los personajes de la serie en realidad aumentada